hola qué tal amigos cómo estamos saluditos especiales y para todos esperamos que se encuentren muy bien aquí vamos con otro vídeo más esperamos que besito lindo hoy nos regale de su bendición dios me les bendiga a todas las personas que miran pues nuestro canal de aventura y pesca y aquí andamos amigos a ver qué tal es de tener paciencia por ahí va martelo con la atarraya y pues traemos mucha fe a ver qué tal pues aunque sea unos unos cuantos pescaditos espero de que pues estén pasando un bonito día al lado de iva de su familia es muy importante o lo más importante que hay en la vida estar con nuestro nuestra familia se les quiere un montón amigos y gracias de verdad por estar ahí con nosotros y usted a esta hora que mira este vídeo pues está cenando con provecho igual pues almorzando así que pues vamos a continuar la pesca de paciencia y hay que esperar cuando menos sintamos pues marcelo se desprende corre agarrar los pescaditos a la gaviotas ya sintiendo que viene el verano igual pues las golondrinas miren una sola golondrina no hace verano pero ya andan bastantes ya y va así que pues ya se está dando la época miren que ha tirado marcelo y me había fijado que había tirado y y y y y y y y y juan ya está las acabas te va más agarrado de veras mira nosotros ya para ir a comer asaditas a se te junta a cazonte grandísimo porque bueno mis amigos mientras andamos por acá vamos a hacer unos saludos ahí para ricardo lópez gutiérrez saluditos especiales ahí gracias por estar ahí con nosotros ya janito bar dice saludos ahí para ti amigo y vamos nidia berrio saludos se te quiere mucho es tu saludos luis fer esco cómo estás saludito ahí nos decía pues quiero un saludo de ustedes ya los saludamos amigos luis fer esco bueno continuamos con víctor víctor vittorino marín ah no vittorino marín vittorino marín vittorino marín bueno pues como saco de acá vale vittorino marín saludito ahí para ti amigo espero que estés bien para usar saludos saludos héctor rivera saludos saludos bueno pues carina mendoza saludos saludos para camino zamora tamar y saludos Ahí también para Rubén Portillo, saluditos, vamos a ver aquí, Ángeles Jesús Santos, saludos, para Don Can Los Benjamín, Don Carlos Benjamín, saludos, ya no miro, I.G., saludos, Antonio Lupani, saludos, bueno, saludos ahí para María Antonia Sánchez, saluditos, se les quiere mucho, Ana Santiago, saludos, Oscar Baños, saluditos, Walter Gallardo, saludos, por allá va Marcelo, a ver si agarra, está así como lluviznando un poco, quiere venirse la lluvia quizás, ah, Marcelo, miren, creo que hirió unas chelos, todavía las agarró, miren esto, que hecha el puño y me las tiró, que está pasando Marcelo, digo, ya no tenía ganas de tirar, jejeje, jeje, 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 lo bueno es que la agarró, jeje, no tenía ganas de tirar a la atarraya, chelos, pero a que cabalito les cayó, ah, si, mira, esta chola, po, con los opacos, ahí está, qué decís, si, por eso, este, que te saliera a vos un madrón, como dijo aquel, guau, ah, iba, grande, pero si la tiras no la agarrabas, ah, está lloviendo guau, no sentís que te caen pringas, mira los campanitos, que se vayan, el agua, donde le llegue ya el mar, ah, 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 poquitas están pasando, pero ahí vamos, una era quizás, ahora viene Marcelo, el agarrón, vamos amigos, allá, en la lancha, una de pájaros, pero, las, las olas nos dejan, ah, miren, vean los pájaros, cuaco, le decimos nosotros aquí, no sé cómo le dicen ustedes allá, a esos, pájaros, ah, martelo, otra vez, otra vez, pero viene agarrón, creo, no sé, viene agarrón, es que así le están pasando, de una, dos, tres, miren, así está ahorita, y por eso creo que ni hace el esfuerzo de extenderse, no sé, con la atarraya, con la atarraya, vamos a grabar, dos, poco a poco, ahí va, ah, de dos por dos, vamos, nada, no sé, nada, entonces, vamos, 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 ahi las trae, ahi las trae, Los pájaros están acriando con él Para todo da diosito lindo Miren aquí andan otra Comiendo no se que andan Dan chulas Andan varias Algo más suero miren Y si agarra Ya se ve Y se ve en el carro No viene bastante pero de una en dos Tres Ahí Nos va a agarrar Esto es lo bueno Este es puro Está bien oscuro Los grandes si están esas Lástima Que no hay Casi Pero si creo que va a llover Y aquellos que ya tienen bastantes Que no hay Que no hay Una mancha solo de esas chimberas Que más quisieras Al menos de unas 15 Que no hay 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 Una por una Y ahí viene el agua La chula Esa es algo Que no hay Bueno mis amigos Y así creo que vamos llegando Al final de este video Gracias por haber estado ahí Con nosotros Gracias por acompañarnos Hasta acá Felicidades Se les quiere mucho Y así pues nos vamos Y así pues nos vamos Gracias amigos Gracias por ver el día Y así lo que vamos a ver Y así lo que vamos a ver Gracias.